Estamos con la actividad legislativa ya en la última parte del año, tratando de implementar políticas de Estado para poder aliviar un poco la situación que trajo la pandemia, principalmente en aquellos que la están pasando mal a través de toda la repercusión que tuvo desde lo económico. Y bueno, en este momento tratando de poner en carpeta, sobre la mesa, algunos proyectos que ya hemos presentado hace algún tiempo y que no han tenido despacho todavía, así que esperemos que podamos llegar a buen fin. ¿A qué se deben las demoras y cuáles son los proyectos que están siendo perjudicados en este momento? Sí, en realidad lo que nosotros hemos planteado por ahí en algún proyecto fue aliviar la carga tributaria, sobre todo para microemprendimientos y para emprendimientos familiares. Esto a partir de aquellos que están categorizados dentro de la categoría B y C del monotributo. Aliviar la carga tributaria por un año para que tengan beneficios directos y poder acompañar el desarrollo de los distintos emprendimientos. El 50% de la licuota de ingresos brutos, por ejemplo, una bonificación y después eliminar la carga tributaria de la tasa de seguridad y higiene y de habilitación comercial. En realidad esto teniendo en cuenta que hubo muchos beneficios para distintos sectores y vimos que en gran parte de la sociedad, sobre todo aquellos que tienen negocios en los distintos barrios de la ciudad, han adquirido deuda en este último tiempo a partir de la situación que hemos vivido y por ahí poder aliviar esta situación creo que sería acompañar el desarrollo y que la gente pueda a partir del trabajo y de lo que ha emprendido afrontar la situación del día a día. ¿Serán endeudados para tener stock, dice usted? Sí, en muchas situaciones sí. Hay otros que se han visto desfavorecidos por todo lo que ocurrió este último tiempo en relación a la situación económica. Así que bueno, por ahí viene el espíritu de esta ordenanza que presentamos que está siendo tratada en el recinto, como tantas otras también que hemos visto que han salido algunas, por ejemplo, en otros puntos de la provincia así que estamos tratando de poder ponerlas en discusión dentro del consejo cuestiones que hacen al día a día de la ciudad, de la comunidad como el registro de bicicleta, que es un registro totalmente gratuito presentamos hace ya un par de meses un proyecto de ordenanza para poder hacer un registro municipal de bicicletas nos pidieron asesoramiento a otros puntos de la provincia estuvimos hablando, entre otros, con la gente de Madryn, por ejemplo en donde ya se está implementando prácticamente vimos que entrelautamente está sucediendo lo mismo o sea, se inspiró en el proyecto de ordenanza de ustedes se llevó al recinto, se trató, se aprobó y ya se está aplicando y acá todavía no Sí, eso es lo que vemos que está pasando en otros puntos de la provincia bueno, tuvimos comunicación también con el Ejecutivo para poder coordinar y poder consensuar algunos puntos ojalá que podamos avanzar en esto porque son beneficios para la comunidad sobre todo para aquellos que a veces sufren el robo de una bicicleta, por ejemplo en este momento y al no haber un registro a veces es mucho más difícil poder recuperarlo ojalá que podamos trabajar sobre estos temas y también sobre la generación de puestos de trabajo a partir de ordenanzas como por ejemplo de aliviación de carga tributaria como te decía anteriormente